Claro que estoy loco y me gusta mi locura Y no viviría sin ella Ella se llama tortura Pues sí, parece una locura Pero sin duda lo voy a decir La luz del sol es ella El aire que me calienta también Y lo digo porque me hace feliz Porque me siento una nube con ella Porque me marea no pensar en ella Porque me siento perdido sin ella Claro que estoy loco Y me gusta mi locura Y no viviría sin ella Ella se llama tortura Y pido un aplauso para este amor Me siento como una planta sin flor Como una habitación sin techo Como un barco sin rumbo Como este amor Como este amor Claro que estoy loco Y me gusta mi locura Y no viviría sin ella Ella se llama tortura Y no viviría sin ella Ella se llama tortura Ella se llama tortura 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 Gracias por ver el video.